Este es tu momento, el tema tuyo. En el día de hoy, gracias a todo el equipo, yo quiero comentar un tema interesante que se está debatiendo mucho en redes sociales, en San Francisco de Macorís. Resulta que los pueblos han construido unos letreros interesantes con los nombres de los pueblos, Cabrera, Enagua, Santiago, Villa Tapia, todos tienen un letrero que te da la bienvenida. Si la podemos colocar Israel, vamos a ver, la tenemos ahí. Que por eso le dan punto a los ayuntamientos en el sitio. Sí, por la identificación municipal. Ah, muy bien. Está puesto como de moda. Sí, todo el mundo esperaba que en San Francisco de Macorís se hiciera uno, porque no había. ¿Y adivinen qué? Ya, ya se está haciendo. Sí, yo vi la foto. Y qué bueno que así sea. Colócame la fotografía, por favor, ahí, Israel, para que ustedes vean lo que se está haciendo en San Francisco de Macorís. Pero yo esperaba como que fuera más. Lo primero que yo no sé es quién lo está haciendo y quisiera que alguien me responda. ¿De quién lo está haciendo? Lo segundo es saber cuáles son los criterios que se tomaron en cuenta. Pero cuando tú vas a Nahua y tú encuentras el... ¿Verdad? Dice Villatapia. Pero cuando tú vas a San Francisco de Macorís... Es que el nombre es abreviado. Abreviado. O sea, yo no sé si realmente es el ayuntamiento que lo está haciendo. Sí, eso lo está. Pero si es el ayuntamiento, Alex Díaz, otra vez volviste a meter la pata. Como lo hiciste en la Avenida Libertad, que fuiste, hiciste una jardinera ahí, sin consultar, sin primero planificar. Y después tuviste que desbaratarla porque no planificaste. Además de esto, por favor, Israel, si me apoyan con las imágenes. Porque se hace difícil así. Desde ayer te ha coordinado eso. Es... Caramba. Ponen en ese letrero Serie 56. Pero aquí ya tenemos otro tipo de serie, ¿verdad? No. Sí, 402. Sí. Ah, bueno. La nueva gente ya tiene su nueva serie. O sea, nosotros no podemos mirar. Lo que identifica es 056. La que identifica es el 056. Fíjense eso. ¿Qué es lo que dice ahí? Para un turista que venga de Rusia, o uno que venga de Venezuela, de Colombia, de China... De China, de China, de China, de China no. De China no. Ahora no. Lo que está aquí. ¿Qué significa SFM? Pero, por Dios. Si se va a hacer algo, tiene que ser con un criterio en función de, entiendo yo, de un turista que viene. ¿Por qué eso no es para mí? ¿De orientación te refieres? Claro, es que si tú, por ejemplo, vamos a suponer, porque eso no es para mí, que soy de aquí, de San Francisco de Macorís. No es a mí que me hace falta saber a qué lugar estoy llegando, porque yo lo sé. Eso es al turista que viene, a la persona que viene a visitarnos y que se quieren parar ahí, como en todos los sitios, a tomarse una foto. Pero, por favor. O sea, SFM. Eso es lo que nosotros no merecemos como Franco Macorísano. O sea, que nos reduzcan el nombre. Alex Díaz. Yo quisiera que él les responda, pero es que aquí también tenemos que ver. Y ojalá que el departamento de prensa lo entreviste a él sobre eso. Y que lo hagan sin miedo. Yo no sé cuál es el miedo que le tienen a Alex. Alex, según me dicen, solamente lo entrevistan al que él quiere. Solamente lo entrevista el que él quiere. Un comunicador no puede tener eso. Sí, sus asesores. ¿Cómo va a ser? Sus asesores solamente le dejan que les responda preguntas a algunos periodistas de su entorno. Y si no, que me desmienta. Si no, que me desmienta. Cuando hay un periodista que él sabe que le va a hacer una pregunta que le puede resultar incómoda, él no le responde. Entonces, ¿qué alcalde que nosotros tenemos que además es comunicador? Que no se le pueden hacer preguntas. Que a él le incomoden. Que todo hay que decírselo antes. Que incluso hay que mandarle la pregunta hecha antes. Pero por Dios, alcalde, usted es un funcionario público. Y eso que ustedes están viendo ahí, muchachos, es una metida de pata. ¿Qué es SFM? Eso es lo que nosotros como ciudadanos no merecemos. Que nos disminuyan el nombre. Israel, la imagen, por favor. Vamos a ver las demás fotografías para que ustedes vean. Miren a Santiago de los Caballeros. Y tiene más letras. Cualquier persona que pasa por ahí, sabe que eso es Santiago. Vamos a ver la otra. Miren qué belleza. Miren a Cabrera. Miren a Cabrera. Ahí nos dice C... ¿Cómo lo diríamos? Cabrera para eso del Nordeste. C-P-N. ¿Verdad? Miren a Río San Juan. Incluso nosotros estuvimos por allá. Eso lo hicieron el año pasado. Cuando lo estaban construyendo en Semana Santa del año pasado. Y vimos cuando estaban haciendo la construcción de ese letrero. Pero miren qué belleza. Alusivo a lo que son ellos. Mira, ahí está el mar. Miren a Gaspar Hernández. Precioso. Pero eso no está resumido. Miren a Samaná. Abreviado, abreviado. Sí, abreviado. Miren a Villatapia. O sea, y eso es lo que nosotros no merecemos. Yo me atrevo a asegurar. Sí, miren a Moca. Yo me atrevo a asegurar que eso no se hizo con el consentimiento de la sala capitular. Me la voy a jugar ahí. Miren a Anagua. Preciosísimo. A menos que haya estado presupuestado o se haya sometido con el propósito de hacer la identificación en entrada de la ciudad de San Francisco de Macorís. Tendríamos que analizar. Yo lo voy a consultar. Pero es que, es que como tú vas a poner una abreviatura en la entrada de una ciudad. Y como esta, que es la capital del nordeste. Exactamente. Que no solamente se circuncribe aquí. Porque cuando tú hablas de Gaspar Hernández, no es, es un municipio de una provincia. Búscamela de Gaspar Hernández para que ustedes vean. ¿Tú te imaginas que hay, cómo es? ¿Cómo es? G.H. G.H. O sea, es que no. Y el alcalde de San Francisco de Macorís. Alguien tiene que decirle. Y que, bueno, ya le queda poco tiempo. Que independientemente de que ha limpiado la ciudad. Porque tenemos que destacarlo. Que tiene la ciudad bastante limpia. Es cierto. Que ha descontaminado la ciudad. Con relación a todos esos letreros que había. Esa contaminación visual es cierto. Eso te lo destacamos, Alex. Pero también tenemos que decirte. Que tu gestión ha sido una de las más improvisadas de toda la historia del municipio. También tenemos que decírtelo. Y eso de ese FM es parte de tu improvisación. Míralo ahí. ¿Qué es lo que significa ese FM? Yo puedo decir que somos feos y malos. Se me ocurre eso. Se me ocurre eso. No, aquí están las mujeres más bellas. Te identificaste tú, ¿verdad? No, no. Puede ser que yo lo diga así. Fue, fue. Él es humilde. Quiero enseñarte algo. A ver si me descargaron una imagen que yo envié. Al chat de WhatsApp. No, yo envié a la tablet. Entonces, Alex. En lo que descarga la imagen. Por favor. Ha sido una mentira de pata histórica. El colocar ese letrero de forma abreviada. ¿Qué tú crees que dice ahí? No, yo no sé. México. No, ahí dice Ciudad de México. Ciudad de México. Esa es la abreviatura oficial que se utiliza para la capital de México. CDMX. Sí, el Distrito Federal se identifica con CDMX. Lo que pasa con lo que tú estás planteando es que es una cuestión de estilo. Es una cuestión de estilo. Ese FM, todo el mundo sabe que es San Francisco de Marcos. No, no, no todo el mundo sabe. Espérate. El que viene de Rusia no lo sabe. Espérate, espérate, espérate. Pues tienes que averiguarlo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no puedes pretender que una gente que entre aquí primero o que venga para acá primero hay que darle un curso. Entonces, tú tienes que averiguar para dónde tú vas porque tú tienes que tener algún mínimo nivel de información hacia el lugar a donde tú vas. Para saber los sitios que va a buscar. Tú vas para San Francisco de Macorís. Pero tienes que buscar. No para ese FM. Es lo mismo. Tú no vas para ese. ¿Cómo es? Santiago de los Caballeros, para ese. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Sí. Yo no estoy en desacuerdo contigo. Lo que te estoy diciendo es que en realidad tampoco eso es para desgarrarse la vestidura. No, pero eso es para ponerse loco. Por eso es mi comentario, es mi opinión. Está bien, pero no es para desgarrarse la vestidura porque esa es una abreviatura. Oye, esa es una abreviatura oficial de San Francisco de Macorís. En función de que yo soy un ciudadano de San Francisco de Macorís. Y que yo pago ese impuesto que yo tengo derecho. Ahora, que yo hubiese hecho. Que yo hubiese hecho en los zapatos del síndico. Le incito una maqueta para que los. Pues tú me estás dando la razón. ¿Cómo se llama? No, no, pues yo te dije en principio que tú estabas en desacuerdo contigo. Lo que quiero es aclarar que ese FM es una abreviatura oficial de San Francisco. Yo creo que agregarle. Yo hubiese hecho eso. Serie 56. Yo hago. Yo hablaba de los macorizanos. Porque la gente. Pero lo tiene. Pero es la serie 56. Tiene la serie. Sí, sí, al lado. Chiquita casi no se ve mucho, pero lo tiene. Ahora, lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo hubiese licitado con los artistas de aquí, los arquitectos. Claro, un concurso. Hágame una maqueta. Vamos a ver la mejor que se haga. La proyección del nombre. Sí, y hacíamos algo que todo el mundo, o casi todo el mundo, le llamara a la parte. Tenemos una llamada. Hay una llamada. Buenos días. Buenos días. Adelante. ¿Cómo está? Eso sí luce. Romer Ortega, de este lado. Romer. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Bien, bien. Quiero aclarar algo en esa parte. Yo siempre he apoyado a mi amigo y hermano, ya, ya. Sí. Esos comentarios muchas veces son 100% atinados. Pero en esta parte, yo creo que se acaba de equivocar. Corro con Amado José, en el sentido. Pero nosotros podemos decir que mercadológicamente, San Francisco de Macorís siempre se ha vendido con un isotipo como S56 o SFM. Y cuando estamos fuera del país, somos muy atinados en esto. Y nosotros identificarnos con esta base y esta sigla. Entonces, no entiendo por qué ahora la gente quiere hacer un mal de algo que es sumamente normal. Y con lo que nosotros nos hemos vendido todo el tiempo. Muy bien, muchas gracias, Romer. Lo que yo te puedo asegurar, hermano Romer, es que el alcalde no me puede decir a mí a quién va dirigido. A que no lo pensó eso. Porque si él primero piensa hacia quién va dirigido ese letrero que van a colocar ahí, que ya colocaron en la parte de San Francisco de Macorís. Si me dice, por ejemplo, a quién va dirigido. Y me dice, ah, mira, para la persona que llega aquí, para el turista. No pone eso. Pone el nombre completo. Porque es que independientemente de que SFM para mucha gente sea San Francisco de Macorís, para otro no lo es. Para otro no lo es. Y cuando usted, por ejemplo, viene un turista a San Francisco, quiere llevarse un recuerdo de la ciudad. Y por qué entonces no llevarse el nombre completo y no llevarse esa abreviatura. A eso que yo me estoy refiriendo. Tú lo que has querido es que sea el nombre completo. El nombre completo. Hay que destacar que el nombre de San Francisco de Macorís es muy largo. Y sería San Francisco de Macorís. Hay que ver la ubicación que se decidió elegir. Pero pone Santiago. Mírales, mírales de Santiago. Santiago de los Caballeros. Es mucho más largo que de nosotros. Debió decir la ciudad del nordeste. Lo que sea. Mira, lo que pasa es que Santiago no tiene litografía abreviada. Porque lo único que tiene es S-T-O. Ah, pues ve. Ve la capitanza. Ve por el S-T-O. ¿Cómo es? ¿Santo Domingo? No, no. Que no, señores. Es que es la entrada de una ciudad. Por Dios. Vamos a ver, tenemos una llamada. Buenos días. S-T-O es lo de Santiago. Buenos días. Pues yo no me estoy poniendo loco. Es una cuestión de estilo. Pero mira. Es una cuestión de estilo. Yo no lo he visto mal. Oye, la verdad que hay que esperar que lo terminen para ver cómo va a quedar. Buenos días. Sí, pero cómo va a quedar. Porque la pintura va a ayudar bastante. Claro, sí. Buenos días. Sí. Y los elementos que le agreguen. Y si a ese FM le agregan una mazorca de cacao. Buenos días. Sí, buenos días. Tenemos una llamadita ahí. De cacao. De cacao, claro. Sí, buenos días. Le escuchamos. Le escuchamos, Dios. Mira. ¿Hello? Sí. Ah, le escuchamos. Sí, sí, diga. No nos vemos la tonta, hermano. Sabemos que este día es el San Francisco de Macorís. Y ese es el San Francisco de Macorís en tu aparte. ¿Qué le ponen en tu aparte? Si tú lo buscas en la computadora, no me quieras hablar de mí mismo. Eso de nosotros. Como podría decir, es el FM y tiene un condicio de nosotros. No digan, no digan eso. Que eso es lo que ya. Ok, él hace referencia a que ese FM es una identificación de la ciudad. Por mucho tiempo, el franco macorizano, en otros lugares, se identifica a serie 56. Y yo que he recorrido casi el país, y me han identificado a la serie 56, tira piedra, o con cualquier mote al lado, decímelo, clasifican. Pero creo que... Espérate, que no se le vaya a ocurrir ponerle una goma prendida al lado. Bueno, si tú... ¿Te imaginas? Bueno, tú... Una mazorca que acá hay una goma prendida. Es como un bopper. Es como un bopper. Yo lo que te puedo asegurar a ti, que yo lo que quiero es que el alcalde responda cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta, y a quién va dirigido eso. Que me responda a eso. Yo hubiese licitado. Sí, lo que te digo, si él hubiese... Eso no salió de una reunión donde había más tres gentes. Si hacen eso y presentan ese proyecto, donde hay más de tres gentes, esa discusión sale y termina poniéndole el nombre completo. ¿Cuál es el problema?